Nos gustaría por ahí, como si fuera esto la panera, que apareciera alguna figura y que fueran apareciendo figuras. Bueno, me parece que estamos bien, ¿no? Estamos felices ahora que busca estar con Bataglia yendo atrás de la gagoneta. Nos dejamos ir a Gago. No, creo que con la selección ahora estamos contentos, estamos muy tranquilos porque... Porque bueno, ya quiero ir a Catá, quiero demostrarle a Lewandowski que la tiene adentro. A Cristiano que con ese, ¡sí! se la va a tener que meter adentro. Al imitador que me hizo en Carlos Paz se le capó la tortuga, maestro. Nah, si nos ponemos con tan neodotas, ¿sabes qué? Máme, los balditos no, ¿qué? ¿O no que tenemos neodotas? Se cae de risa, Dieguito. Se cae de risa cuando vamos a jugar los fútbol, ¿sabes qué? Patada, viene patada, el pollo queda así dado vuelta. No, si lo teníamos, Óscar, ahora. Como lo teníamos en el 86, me parece que era un buen momento, ¿no? Para todos. Señoras, señores, se viene Enzo Fernández con la pelota. ¡Le pega Enzo y está! ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! ¡No paran de aparecer! Y yo lo que les pido, Diego, a toda la gente de Palo y afuera, yo lo único que les pido es serenidad, muchachos. Serenidad, porque si vamos a hablar de River, si vamos a hablar del espasmo que tuvo Rojas, a mí también me dio un espasmo. Esa foto me estaba riendo justamente porque decían que el Boca de Bataglia es mejor que el River de Gallardo. No hay chance. Y si tenés las pelotas todas adentro, con River de Gallardo, una cosa impresionante, Gallito. ¿Cuántos cartuchos tenés, Fabri? ¡Se viene el Lionel Andrés Messi con la pelota! ¡Golazo! ¡Gol! ¿Te dije o no te dije? Sí, claro que me dijiste y la verdad que... Yo realmente estoy sorprendido, sorprendido por este magnífico juego que está teniendo Caloni. Ya lleva cuántos partidos. Y esperemos que en este mundial, en este mundial, vino reloj y marca, amigos del fútbol. Vivimos, sentimos, nos amamos a través de TNT Sports. A través de los amigos del fútbol que están mirando. Y es una cosa maravillosa. Es maravilloso. 35 años sin sacar campeón. ¿Sabés si tuviera el Pepe acá? El Pepe mimita también, sos el boludo, pero... Pero sí, sí, sí. Racing es una pasión inexplicable. Señorías, fratello, a Tuti, a Toti Salvio, a Toti Pazman, ¿eh? Les doy mi bendición. Les pido, por favor, que esta Semana Santa estén tranquilos. Yo creo que los argentinos estamos... Estamos que... Necesitamos volver a pagar las facturas. Dulce leche, pastelera... Igual. Y dejar de pagar estas facturas que nos hace mal. Yo le dije a Mauricio. Yo se lo dije a Mauricio. En mi gobierno no va a haber clases privilegiadas si no las subo. Yo digo que el presidente por ahí, no sé, ¿verdad? Si tiene ganas de ir a Bendita, benditamos, total. Igual lo tenemos a Milton en resumen de la semana, en los viernes, en talento. Sí, sí. Total. ¿Cómo estás, bebito? ¿Cómo estás, bebito? Si contigo de la sala, con lo maldito príncipe, con Baggy, con Tamara. Estamos todos... La verdad es que estamos muy sólidos, bebé. Teletesports, me encantaría hacer 100 Teletesports Disney, ¿no? 100 palos y afuera. Sería buenísimo. Esto es inagotable. Si no se agota él, para mí es inagotable. Yo no tengo nada mejor que hacer. Vamos, vamos. Quiero hablarle... Que me acerque la cámara. Primerísimo plano. Quiero hablarle a los piquevagos. Quiero hablarle a los montochorros. Para ustedes va a haber plan Feynman. Bala para todos. No más tiro al blanco. Va a ser tiro al negro. Y si quieren hacemos una colecta. No, es imposible. ¿Y para qué? Si quieren hacemos una colecta, yo pongo Mercado Pago enseguida. Me encanta la idea. Me encanta la idea. Ponemos una historia, le decimos a la China, le decimos a Maggie, le decimos a Diego. Es verdad. Te llevas bien con la China. Claro, con la China. Sí, espectacular. Cuando estamos en Argentina, estamos con River. Vamos a ir a River. Escucho una cosa, mi loco. Me puede estar viendo una fan en este momento y se confunde un poco. Decirle. Conocerte fue un disparo al corazón. Me atacaste con un beso a sangre fría. Y yo sabía que era tan letal la herida que causó. Que este loco aventurero también se moría y ese día comenzó. Ay, quiero decirte. Tanto amor como un disparo al corazón. ¡Bravo! ¡Qué grande! ¡Qué pequeño! ¡Qué impresionante! ¡Increíble! Verlo de cerca, es como... Es impresionante. Es impresionante.